hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado continuaremos trabajando con la sección número 2 base del cálculo de la probabilidad correspondiente a la lección número 1 probabilidad de la unidad número 10 probabilidad mi nombre es anson y medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase el tema que trabajaremos hoy es fórmula de la probabilidad de un evento clase número 2 el objetivo de esta clase es calcular la probabilidad de un evento los materiales que van a utilizar son el cuaderno lápiz borrador y calculadora este contenido lo pueden encontrar en la página 141 de la guía del docente y en la página 115 del libro de texto del estudiante para cumplir con este objetivo haremos cuatro ejercicios del cálculo de la probabilidad de un evento ejercicio número 1 encuentra la probabilidad de sacar los números menores de 3 en un ensayo de lanzar un dado como bien sabemos en el ensayo de lanzar un dado tenemos 6 eventos elementales posibles y el evento de sacar los puntos menores que 3 corresponde a dos eventos elementales ya que estamos juntando lo que es el evento elemental de sacar un punto y el segundo evento elemental es de sacar dos puntos por lo tanto la probabilidad del evento de sacar los puntos menores que 3 sería de 2 porque estamos juntando dos eventos elementales sobre 6 que es el total de eventos elementales posibles simplificando la fracción tendríamos que es igual a un tercio la probabilidad de sacar los puntos menores que 3 es de un tercio ejercicio número 2 se sacó una carta de una baraja de 52 cartas cuántas cartas de trébol hay en una baraja en ejemplos anteriores hemos visto que tenemos 13 cartas por cada figura así que tenemos 13 cartas que contienen el trébol pregunta número 2 cuál es la probabilidad de sacar un trébol como estamos juntando 13 eventos elementales la probabilidad de sacar un trébol sería de 13 sobre 52 simplificando la fracción tendríamos que es igual a un cuarto la probabilidad de sacar un trébol es de un cuarto ejercicio número 3 una caja contiene 5 tarjetas numerales del 1 al 5 si estas tarjetas se mezclan para que todas tengan la misma probabilidad de salir y sacarse al azar encuentre inciso número 1 la probabilidad que la tarjeta tenga una cifra par este evento junta dos eventos elementales que es el evento elemental de sacar un 2 y el evento elemental de sacar un 4 por lo tanto la probabilidad de este evento va a ser reducida a 2 quintos la probabilidad de sacar una cifra par es de 2 quintos inciso número 2 la probabilidad que la tarjeta tenga una cifra impar junta tres eventos elementales el evento elemental de sacar un 1 el evento elemental de sacar un 3 y el evento elemental de sacar un 5 la probabilidad de sacar una cifra impar es de 3 quintos ejercicio número 4 en una bolsa hay cinco pelotitas dos son blancas y tres son rojas cuando se saca una encuentra la probabilidad que ésta sea una pelotita roja este evento está juntando tres eventos elementales el evento elemental de una pelotita roja el evento elemental de otra pelotita roja y el evento elemental de otra pelotita roja recordemos que tenemos tres pelotitas rojas en total por lo tanto la probabilidad de que suceda este evento sería de 3 quintos 3 porque estamos juntando los tres eventos elementales y 5 porque tenemos 5 eventos elementales posibles entonces la probabilidad de sacar una pelotita roja es de 3 quintos eso ha sido todo por este vídeo gracias por tu atención